Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor ministro. Buenos días. Permítame que comience mi intervención hafiándole su comparecencia de hoy por no haber enviado la documentación necesaria para que, efectivamente, este encuentro fuera mucho más fructífero de lo que va a resultar. Como vengo de la universidad, utilizaré una metáfora de ese ambiente para tratar de explicarme lo que aquí ocurre. Y es que no sé si calificarlo como un mal alumno que viene de casa sin haber hecho los deberes o como un profesor tramposo que acude a examinar a sus alumnos sin haberle dicho antes qué temas tenían que estudiar. Como bien saben, no solo se lo decimos nosotros, sino también se lo ha dicho y ha remarcado el portavoz del Grupo Socialista, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha mostrado su malestar porque a ustedes no les ha remitido el proyecto en tiempo y forma para poder valorarlos. Pero es que, además, hay que advertir también que la legitimidad de la intervención que ha planteado es más que dudosa, viniendo de un ministro de Economía en funciones, y remarco lo de en funciones. Un ministro que debería limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, tal y como defienden ustedes mismos cuando se niegan a comparecer ante el Pleno de esta Cámara, pero que, sin embargo, al presentar esta actualización del programa de estabilidad, sobrepasa esas competencias bien delimitadas y entra en el terreno de las decisiones políticas. Terreno en el que, por cierto, ya hicieron una incursión en el pasado Consejo de Ministros cuando comenzaron a aplicar recortes sobre unos presupuestos generales del Estado para el año 2016 que no solo no les correspondía elaborar y aprobar, sino que estaban tan inflados que eran absolutamente inverosímiles, como así se encargó de advertirle la Comisión Europea en la que ustedes hicieron oídos sordos. Usurparon la potestad que le correspondía al Gobierno, que debía haber salido de las elecciones del 20 de diciembre, y ahora, como Gobierno en funciones, se arrogan potestades que no les corresponden nuevamente. Sin embargo, después de lo que nos ha planteado hoy aquí, hay cuestiones que a nuestro grupo parlamentario no dejan de sorprenderles y nos gustaría que, en la medida de lo posible, nos dieran una explicación a las mismas. En primer lugar, le querríamos felicitar porque la política que ha llevado a cabo en el último año y medio ha permitido validar la hipótesis que muchos de nosotros defendemos. La austeridad no funciona. Si queremos generar crecimiento y empleo en un contexto en el que la política monetaria ha agotado prácticamente sus potencialidades contracíclicas, es necesario recurrir a una política fiscal expansiva. No es que se lo diga yo, es que se lo está diciendo ya a toda Europa alguien tan poco sospechoso de heterodoxo como el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi. Precisamente eso es lo que ustedes hicieron en la última parte de la legislatura para tratar de ganar unas elecciones que han perdido y que han permitido estimular la economía española y la creación de empleo, aunque sea un empleo precario, mal remunerado y de marcado carácter estacional. Ustedes han demostrado que la austeridad no funciona, que el crecimiento solo puede venir de la mano de la expansión fiscal, pero como no podía ser de otra forma, lo han hecho al revés de como debería hacerse en una economía con una estructura de gastos e ingresos públicos absolutamente descompensada como es la de la economía española. Mientras en Europa nos dice que tenemos un problema por el lado de los ingresos fiscales, a ustedes solo se les ocurre agudizarlo reduciendo impuestos contra la opinión de propios y de extraños. De esa manera han generado unas décimas de crecimiento que, sumadas al efecto de los factores externos, efectos que, como usted ya ha remarcado, van menguando, han permitido dar la apariencia de un crecimiento estable y consolidado y de una salida definitiva de la crisis. Una apariencia que solo es eso, apariencia. Y si a eso le añadimos los efectos de la reforma laboral y de la política de bonificaciones a la contratación sobre la seguridad social, tenemos el cuadro completo del espejismo que se está diluyendo y, como en el cuento de Andersen, mostrando las vergüenzas del rey del nudo. Porque, señor De Guirindos, entre usted y el señor Montoro están tratando de trasladar el problema del déficit hacia el terreno de las comunidades autónomas, como si el problema radicara ahí. Y, sin embargo, el problema no solo radica ahí. El problema radica, en parte, en que su reforma fiscal ha supuesto una merma de 7.482 millones de euros en 2015 en las arcas públicas y, parcialmente, se habrían dirigidos a la financiación autonómica de esas autonomías que han dejado de percibir. No pueden tomar decisiones fiscales a nivel central y culpar a unas comunidades autónomas infrafinanciadas y que cargan con el peso del Estado de bienestar de los efectos que las decisiones de su Gobierno tienen sobre los presupuestos de aquello. Ustedes saben que ese es el espacio en el que se sustancia el Estado de bienestar. Y, trasladando la responsabilidad de la justa a las comunidades autónomas, aunque la responsabilidad última sea suya, consiguen aplicar medidas coercitivas sobre las comunidades autónomas. Sus políticas, señor De Guindos y señor Montoro, ausentes, son perversas y maquiavélicas. Defienden un objetivo de déficit real para quedar bien con Europa. Bajan a continuación los impuestos, a pesar de la opinión contraria de la Comisión. Y así evitan recortes en el año electoral. Y, una vez que incumplen el objetivo, trasladan la responsabilidad hacia las comunidades autónomas y lo utilizan como argumento para que sean ellas las que apliquen los recortes. ¿Y qué decir de la seguridad social? Porque de eso seguro que algo tiene que decirnos. Ahí radica otra de las grandes fuentes de déficit público y sus políticas en materia de mercado laboral no hacen más que agudizar el problema. En 2016, en los presupuestos generales del Estado, se preveía un aumento de los ingresos por cotización a la Seguridad Social del 6,35%. Se ve que no les pareció suficiente que en 2015 se previara un incremento de los ingresos del 6,8% respecto a 2014 y que el incremento real de la recortación efectiva fuera del 1,3%. Ese dato ya les podía haber dado pista de lo erróneo de sus previsiones y de lo tosuda que es la realidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Y, por último, señor De Guindos, también querría darle la enhorabuena por haber llegado a una conclusión a la que algunos de nosotros hace tiempo que llegamos, incluidos cientos de economistas españoles y europeos. Me refiero a la noticia con la que nos desayunábamos esta mañana acerca de su éxito al conseguir que Bruselas acepte un año más, que quizás sean dos, para reducir el déficit. Enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena. Ha conseguido usted parcialmente algo de lo que nosotros planteábamos en nuestro programa electoral. Usted, que juraba y perjuraba que este año se conseguiría el objetivo de déficit, que se negaba a reconocer que año tras año sus previsiones eran erróneas y que, sin embargo, insistía en que no era necesario negociar una prórroga con Bruselas. Ahora viene y nos dice que sí, que hay que actualizar la senda de la consolidación fiscal y que tenemos que darnos más tiempo para salir del marco del procedimiento de déficit excesivo. Lamento que haya llegado tarde a estas conclusiones, señor De Guindos, pero al menos me congratula de que haya llegado. Ahora, y para concluir, le sugeriré que lea nuestro programa electoral y descubrirá que el problema del déficit público en España no es un problema de gasto, que se encuentra en torno a la media comunitaria, sino que es un problema de ingresos, que se encuentra en casi seis puntos por debajo de la media comunitaria y que, además, se puede recontar esa brecha al tiempo que se estimula la economía y se reduce la diferencia entre el gasto autosocial como porcentaje del PIB entre la media europea y España, y no reduciéndolo como pretenden hacer ustedes. Señor Montero, si va a dejar tiempo a su compañero, le ruego que vaya terminando. A continuación, termino. Todo eso está en nuestro programa, señor ministro, y me ofrezco humildemente a reunirme con usted y a explicárselo, si no tiene tiempo para leerlo. Igual hasta le parecen bien algunas de las propuestas que ahí le planteamos, como ha ocurrido con la suavización de la descendencia presupuestaria. Eso es todo de momento. Si bien quisiera reiterarle el malestar de nuestro grupo, pues no he recibido la documentación. Muchas gracias. 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 Gracias.